que estoy por aquí Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos Los ha perjudicado Miren cómo están cando los vehículos Los niños con jornada única Actualmente en el primer grupo estamos teniendo 2.554 niños En el segundo grupo etario 3.812 niños Y en el tercer grupo con 6.228 Para un total de 17.594 grupos Y el país regulador ya va a generar a todos los niños Que se benefician también bajo algunas condiciones especiales Tenemos atendidas 18.360 de renta En el primer grupo En el segundo 13.237 En el tercer 6.660 Para un total de 33.267 en ese grupo Y concluimos con 58.021 Y concluimos con 58.021 Nación atendida Es importante también destacar Que la Unión Temporal Ucuta Alimental Ucuta, perdón Unión Temporal Ucuta 2019 Mediante licitación pública Secretaría de Educación Municipal En la licitación pública 003 de 2018 Y mediante el contrato número 016 Se adjudicó el contrato Para el complemento alimentario A través de las raciones preparadas en sitio Y industrializadas Durante A niños y niñas Durante el ejercicio escolar Del 2019 El representante legal Ese ingeniero Y la bodega O de sus oficinas Están ubicadas En la calle 0P Número 870 Del patio Panamericano Entonces esas son las consideraciones generales De este operador Tenemos también que informar Que este proceso Está financiado de la siguiente manera Con las siguientes fuentes Sistema general de participación Propósito general Tenemos 2.000 millones de pesos Sistema general de participación Alimentación escolar Otra fuente 1.996.536.138 pesos Y recursos cofinanciados Por el convenio Ministerio de Educación Nacional 2019 Hace un momento En el programa El representante del ministerio Tenemos 21.391.705.957 Para un gran total del programa De 25.388.248.115 Tenemos también que informar que a la fecha A más de 29.2019 Hemos entregado En el mes de febrero Sobald iniciamos El 11 De este mes A nuestro preparado En el sitio 155.718 En el mes de febrero Hemos entregado Hemos entregado 485.413 Para un total De 641.191 En el mes de febrero En el mes de febrero Hemos entregado Hemos entregado Hemos entregado a la fecha 256.495 Anuarios preparados En el sitio APS Complemento de la Estudio de la Universidad del REI 737.260 Para un total De 993.755 O sea que a la fecha hemos entregado 1.634.946 reacciones unificadas por los dos APS, San Juan Supervalor, Recipio y Reacción Industrializada. También quiero manifestarles que mediante una gestión realizada por la doctora Doris Zanganita Costa, Secretaria de Educación del municipio de San José de Cúcuta, fue posible que mediante conversación con el Programa Mundial de Alimentos se lograse conseguir en este momento 7.811 raciones adicionales, para más o menos un total de 65.000 raciones que vamos a entregar a los niños estudiantes de la calle de Cúcuta. En este momento se han priorizado 1.811 raciones con las cuales hemos iniciado, lo cual el Programa Mundial de Alimentos, bajo la modalidad de almuerzo preparado en el sitio, se va a dar inicio al convenio y sobre todo va identificando a algunas poblaciones de carácter venezolano. Es lo que ellos más que todos han hecho en ese sentido. Entonces, en este momento arrancamos. En esta institución legislativa tenemos el Colegio Luis Carlos Cabos Pérez Calante, con su independencia de sedes, el Colegio Clube de Leones, con todas sus sedes, que son 134, el Colegio Isorio Colmenal y Batista, con las sedes, 118 almuerzos, Colegio Municipal Simón Bolívar, 209 almuerzos adicionales, Colegio Pablo Correa León, con sus sedes, 422 almuerzos, Colegio Juan Pablo I, con sus sedes, 198 almuerzos, Colegio Institucional Educativa Misa de Pascanao, con sus sedes, 664 almuerzos, para un gran total de 1.811 almuerzos preparados en el sitio, por lo cual vamos a empezar mediante convenio, que ando pendiente a las demás, que el mismo Programa Mundial de Alimentos, barras, orientaciones y lineamientos, para poder llevar a cabo este proyecto. También quiero informarles, que conformidad con la ley, y siguiendo los parámetros del Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución 0037 de 2019, se creó el Comité de Seguimiento Operativo Municipal, el Programa Mundial de Alimentos. Esto quiere decir que, también además de tener un acto administrativo para el seguimiento, los entes de control, y el supervisor del programa, que van a estar acá presentes con ustedes, estamos en disposición, hacer un seguimiento, obeduría, y hacer los ajustes pertinentes, para que este complemento, o estos almuerzos, lleguen realmente, al Instituto de Agricultura de Educación, como debe ser. Yo siempre le he dicho, señores rectores, cuando me he reunido con ellos, les he dado mi número telefónico, cualquier novedad, cualquier inquietud que tenga, por favor comunique, para que inmediatamente sea solucionado, de acuerdo, como está establecido en el contrato, con el operador respectivo. De esa manera, le damos cumplimiento, le damos eficacia, le damos eficiencia, y verdaderamente, llegamos a nuestro fin y a nuestra meta, que es que le llegue el almuerzo, a los niños, de cada institución educativa, que es el programa del gobierno nacional, y es nuestro propósito, como Secretaría de Educación, de esa procedencia. Para complementar también este tema, quiero decirles que el Comité de Administración Escolar, CAES, está funcionando en cada una de las instituciones educativas. Allí su finalidad es, hacer espacios promovidos, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de comentar, la participación ciudadana, el sentido de pertenencia, igualmente el control social, durante la planeación, y ejecución del programa, de alimentación escolar, que se está realizando en la ciudad de San José. Es importante tener en cuenta esos aspectos. Hace un momento, el Ministerio de Educación Nacional, nos hacía unas, nos explicaba, uno de los propósitos, que se han establecido como lineamientos para la ejecución de este programa. Por lo tanto, bajo este espacio, a través de los CAES, promovido por el Ministerio de Educación Nacional, tenemos como, primero, comentar la participación ciudadana. cualquiera de ustedes, que sea padre de familia, comunidad en general, estamos en disposición, de hacer, y oír los requerimientos necesarios. Hace un momento, también la doctora, la doctora, la doctora González González, nos manifestaba, el seguimiento, por parte de la Consoliduría del Municipio de Fuguta, y la presencia institucional, por parte del CDT de control, de llegar a cada una de las instituciones educativas, para velar por el estricto cumplimiento de este programa. De eso se trata, y sobre todo, el beneficio de cada uno de los niños que lo reciben. Igualmente, comentar el sentido de pertenencia por el PAE. Aquellos que tenemos esta confianza, tenemos este sentido de, de recibir estos programas del Gobierno Nacional, es nuestra necesidad de estar allí presentes, para poderlos a cada lado. en el centro de control social, hace un momento, lo decía también la doctora Bacacruz, importantísimo, y la Liga de Venduría, que también está muy atenta, a estar al frente, de estos programas, y estos proyectos que se están realizando acá ahora. El equipo de supervisión del PAE, está todos los días, en cada una de las instituciones educativas, haciendo seguimiento, haciendo cumplimiento, a los lineamientos aquí pactados, para poder desarrollarlo a cabo, y como debe ser, este proyecto como tal. Permite, optimizar la operatividad del PAE. Allí, bajo la sugerencia de cada uno de nosotros, bajo la sugerencia de cada uno de los rectores, de los mismos, del Comité de Alimentación Escolar, oímos, todas las necesidades creadas, y los ajustes que hayan que hacer, para que el beneficiario, que sean los niños, los estudiantes, reciban la cabalidad de este programa como tal. Y buscar mejorar la atención a los beneficiarios, es como el fin principal, el objetivo que todos tenemos, el propósito que estamos encaminados, y por eso estamos de acá, para que la comunidad en general, conozca, cuál es nuestro proyecto como tal, y para que entre todos, vamos a sacar adelante, este propósito general, en beneficio, de los estudiantes de la ciudad de San José. Quiero contarles además que, actualmente, están funcionando, los comités de, de Alimentación Escolar, y que en la actualidad, en un equipo, conformado por la Secretaría de Educación, de San José de Cúcuta, PAE, y la Unión Temporal, Cúcuta Alimental 2019, hemos realizado 40 CAES, hasta la fecha, hasta el 20 de marzo del 2019. Esto nos permite una identidad plena, y poder interactuar, con la misma comunidad, con los mismos padres de familia, con los mismos estudiantes, con los mismos rectores, para llevar a cabo, el propósito que nos hemos expuesto, en este proyecto como tal. Importante también, que, los padres de familia, los señores rectores que están acá, nos permitan, en reuniones de padres de familia, en un equipo entre, el PAE, Cúcuta, la Secretaría de Educación, y la Unión Temporal, a través de, los dos visionistas, nos permitan entrar, a valorar, estos complementos alimenticios, y ver la importancia, que tiene, el consumo, de todos estos alimentos. Hace un momento, el Ministerio de Educación Nacional, decía, tomar esos alimentos frescos, tomar esa, esa calidad de alimentos, y permitir, ese beneficio, para los niños. Yo creo que, es muy importante, porque, hay sectores, en la ciudad de Cúcuta, en donde, verdaderamente, no tienen, esa capacidad, alimenticia, y sobre todo, balanceada, para el, desarrollo intelectual, de estos niños, estudiantes de Cúcuta. Por eso, entre, la Unión Temporal, y la Secretaría de Educación, están realizando, estas charlas, de hábitos, y estilos de vida saludable. Bueno, me permitieron, pedirle el favor, a los señores rectores, que se encuentran hoy en la mañana, en este precinto, que nos permitan, reunirnos, con sus padres de familia, y poder, invitar estas charlas, a cada uno de ellos. Eso también, decirle que, conjunto, como a veces, lo he dicho, en un mismo momento, las 60 charlas, que ha hecho, el operador del PAE, referente también, al beneficio, de estos hábitos, de vida saludable. Ellos también, como operador, tienen su nutricionista, y nos permite, claramente, poder llegar a las comunidades, para explicarles, estos aspectos, importantes, en desarrollo, de estos alimentos. Y, probarles también, que, existen los canales, de comunicación, a los cuales, ustedes, como ciudadanía, ciudadanía en el grado, pueden llegar, para cualquier sugerencia, respetuosa, para cualquier situación, que quieran, y tengan referencia, al desarrollo del programa. Tenemos el desarrollo, en un correo electrónico, PAE, de SPAE, 100.19, arroba, y, mén, un poco, a ese correo, se puede dirigir, o si no, o sitio web, de insistente, o en cualquier circunstancia, el sistema, de atención al ciudadano, de la Secretaría, de Educación Municipal, está dispuesto, para atenderlo, en el horario, de 7 a 8 y media, de la mañana, y de 2 a 4 y media, de la tarde, y si no, mi web, puede enviar, cualquier comunicación, o sugerencia, respetuosa. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que tenemos previsto, y hemos desarrollado, hasta la fecha, en el programa, programa alimentar, que está desarrollando, en la ciudad de Cunca, la Secretaría, de Educación Municipal, Muchísimas gracias a todos. Que estoy por aquí, venga para acá. Agendaaldía.net Lo mantiene informado, con las noticias, de la actualidad política, económica, social, y cultural. También puede hacernos, llegar sus opiniones, y contactarnos, al 310-334-8102. Síganos, a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón, donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net La noticia, en sus manos. Los ha perjudicado, mire como estancando el vehículo.